En este videotutorial producido por Divisi, queremos mostrarte un sencillo truco para ocultar las respuestas en las actividades que prepares mediante la técnica del parcheo. Presta mucha atención. Supongamos que hemos creado una actividad para que nuestros alumnos respondan. Deseamos también incluir la respuesta, pero oculta, para que posteriormente el alumno pueda autocorregirse. Una de las maneras más sencillas para ocultar la respuesta a una actividad es parcheándola con algún elemento opaco. Para ello, escribamos la respuesta con la tipografía, color y tamaño adecuado. En nuestro caso, utilizaremos Arial, tamaño 24, color rojo. Enmarcaremos la respuesta y agruparemos marco y texto. Colocaremos la respuesta en el lugar de la página que más convenga y la bloquearemos. Seguidamente, seleccionaremos una figura geométrica y la dibujaremos al tamaño necesario para que oculte la respuesta. Desde sus propiedades, definiremos un relleno sólido, de color naranja, por ejemplo. Puede ocurrir que al colocar el parche sobre la respuesta, el efecto no sea el deseado, siendo necesario ordenar los elementos para que el parche quede delante de la respuesta y no al revés. Para ello, puedes seleccionar el parche y en su flecha menú haces clic en la opción Ordenar, Traer al frente. Por último, solo quedaría generar una instrucción de texto que indique al alumno cómo debe descubrir la respuesta. Podría servir un texto del tipo Solución, desplaza para conocer la respuesta. Aplicaremos en el texto el formato más adecuado para que acople bien sobre la figura geométrica. Agruparemos ambos elementos después de colocar el texto sobre la figura para que formen un único objeto. Con este truco ya tenemos preparada nuestra actividad. Invitaremos al alumno a que responda y pueda comprobar si su respuesta es correcta. Una variante del truco anterior sería aplicarle al parche una animación de objeto. Veamos cómo hacerlo. Una vez parcheado, seleccionamos el objeto utilizado como parche y accederemos a sus propiedades por alguno de los métodos habituales. En la ficha de propiedades que se nos abre, seleccionamos la pestaña Animación de objetos. En el desplegable tipo escogeremos desaparecer gradualmente, en velocidad normal, en cuando, cuando esté pulsado el objeto, y en se repite una vez. No olvides cambiar la instrucción dada al alumno en el parche. Si todo ha ido bien, cuando el alumno desee conocer la respuesta correcta al ejercicio, hará clic en el parche que desaparecerá gradualmente. Atención, para resetear la opacidad del parche necesitamos salir de la página y volver a ella. Bastará con cambiar de página y volver. Con este truco, Notebook te permite camuflar de un modo sencillo las respuestas a tus ejercicios o actividades, haciéndolas más divertidas y prácticas. Esperamos haberte sido de gran ayuda. Gracias por tu atención. Gracias. Gracias.